Música Nos encontramos en la escuela de robótica, es una escuela gratuita donde pueden venir todos los chicos funcionando de lunes a sábados, de 5 a 18 años, es la franja etaria que participa esta se encuentra emplazada en posadas, pero desde toda la provincia vienen diferentes grupos de alumnos tenemos desde los cursos que son semanales hasta el proyecto Sumato Escuela donde también la escuela de robótica se moviliza al interior, hacer este ida y vuelta porque la idea de que la escuela de robótica esté aquí pero que también se pueda trasladar la metodología, el trabajo, la forma diferente que se trabaja en la misma porque se trabaja no con disciplinas estancas sino con proyectos, con toda la nueva metodología de aprendizaje basados en proyectos, resolución de problemas es un poquito la idea de poder acompañar a las instituciones educativas que hoy existen formales para que logren incorporar la robótica educativa también dentro de sus planificaciones sin tener que agregar algo nuevo, sino retomando contenidos que ya venían trabajando y que los profes se animan a incursionar pero necesitan todavía el acompañamiento técnico y pedagógico para poder llevarlo al aula y de eso también se encarga la escuela de robótica pública de emisiones que es la única en Argentina y en Sudamérica Bueno, en la escuela de robótica tenemos cuatro trayectos principales el trayecto de TecnoKit que va de 5 a 10 años el trayecto de Maker Juniors que va de 10 a 14 años después tenemos Team Makers que va de 14 a 16 años y Team In que va de 17 a 20 años tenemos en total ahora 1.300 chicos también tenemos otra propuesta que se llama Sumato Escuela donde las distintas escuelas de la provincia pueden acceder desde la página web de la escuela de robótica de emisiones a poder participar en los distintos proyectos luego nosotros desde la escuela de robótica realizamos el acompañamiento situado a cada una de estas escuelas que se han preinscripto para poder elaborar un proyecto final para mí sinceramente te cambia la mente las cosas de otras perspectivas empezar a entender un poco todo lo usual que nos rodea y que uno no entiende cómo funciona y bueno y ahora ves ciertas cosas de la vida cotidiana y vos decís, ah bueno esto puede funcionar de esta manera esto como vimos en clase me parece que si uno lo programa sería de tal forma ves de otra manera las cosas